9 de la mañana, 29 minutos, en la República Argentina y nos trasladamos rápidamente al centro porteño. Gonzalo Carneval está trabajando desde allí por un incendio que se reportó en las últimas horas, incluso cuando abríamos la ventana lo estábamos viendo de manera panorámica. Gonzalo. Sofía, Teo, así es, lo estamos observando en estos momentos, el trabajo que están llevando adelante los bomberos aquí en este lugar, es en la calle Libertad entre Bartolomé Mitre y Rivadavia. precisamente es Libertad y la esquina de Bartolomé Mitre, es un edificio, por lo que se puede ver en su fachada antiguo, hay al parecer personas que todavía están atrapadas y están trabajando los bomberos, la policía de la ciudad, el SAME ya trasladó, nos decían a una mujer de aproximadamente 50 años con el 60% de quemaduras en su cuerpo hacia el hospital Ramos Mejía, son varias las dotaciones de bomberos que trabajan aquí en el lugar, está cortada la calle Libertad desde lo que es la avenida Rivadavia hasta por lo menos la calle Corrientes, estamos tratando de averiguar qué cantidad de dotaciones de bomberos están trabajando aquí en el lugar, pero ya les digo que son varias y estamos observando que si bien el fuego al parecer ya está controlado, fíjense que de este segundo piso de este edificio todavía sigue saliendo gran cantidad de humo, todavía no se han determinado cuáles fueron las causas de este siniestro, pero los bomberos están en plena tarea en estos momentos, trabajan mancomunadamente con el SAME que también ha traído y ha trasladado varias ambulancias hasta este sector y esta es la situación, lamentablemente entonces vamos a ver qué cantidad de heridos, pero en principio ya confirmado por el doctor Alberto Crescente, una mujer, reiteramos, de 50 años, traslada al hospital Ramos Mejía con el 60% de su cuerpo comprometido. Sí, sí, de hecho viendo las imágenes, no solo las que estamos compartiendo ahora en el móvil, sino también las primeras imágenes que se difundieron, se ve un fuego que da terror directamente. Gonzalo, consultarte en particular, hiciste mención al principio, ¿quedan en estos momentos dentro del edificio más personas? Bueno, es lo que estamos tratando de averiguar, Teo, porque en principio lo que nos decían es que las personas que quedaban en el edificio han sido evacuadas hacia la zona de la terraza, muchos de ellos se auto evacuaron, pero bueno, estamos tratando de averiguar porque lo que estamos observando es que de este piso donde en estos momentos se está trabajando arduamente para tratar de controlar el incendio y todavía sale muchísimo humo, no vemos gente en ese sector, sí trabajo de los bomberos, pero nos decían que algunos se auto evacuaron y otros directamente los bomberos pudieron llevarlos hacia la zona de la terraza. Bueno, estamos viendo este incendio, lamentablemente lo que ha sucedido con esta mujer de 50 años vamos a seguir de cerca, ¿no? Su evolución tiene el 60% del cuerpo quemado, incluso veíamos con nuestra cámara aérea como el humo, decía, ahí presente en la ciudad, un pleno centro, por eso te quiero consultar qué pasa con el tránsito, ahí estábamos viendo que está cortado, ¿desde qué hora comenzó este corte? Y bueno, ¿cuándo se prevé que van a levantarlo o van a seguir allí trabajando? A ver, Sofía, tengamos en cuenta que está, como decíamos, cortado desde la avenida Rivadavia por lo menos hasta la avenida Corrientes, estamos a una cuadra de lo que es la avenida 9 de Julio, también está cortada la zona de la calle Libertad, Bartolomé Mitre, avenida Rivadavia, todavía estamos en pleno operativo aquí en este sector, hay que tener en cuenta que, como bien decías, es una zona céntrica, se han recibido varios llamados al 9 de 11, por eso los servicios de emergencia se hicieron presentes en forma inmediata, te digo, varias dotaciones de bomberos, efectivos de la policía de la ciudad, el SAME también, con varias ambulancias que están trabajando aquí en el lugar, así que los servicios de emergencia en forma urgente llegaron hacia la zona y han, bueno, montado todo el operativo para cortar la calle y para tratar de combatir este incendio. Bien, Gonzalo, ya para ir cerrando y pasando el limpio también, la mujer que fue trasladada al hospital Ramos Mejía es la misma que se había quedado, digamos, encerrada en el balcón, ¿no?, que se termina tirando en un acto de desesperación. Al parecer, sí, pero vamos a tratar de confirmar todos estos datos con el titular del SAME. Lo que sabemos hasta el momento es esto, decíamos, mujer de 50 años trasladada al Ramos Mejía con el 60% de su cuerpo quemado, al parecer está comprometido también las vías respiratorias y esto es lo que preocupa, así que vamos a prestar especial atención a esta información y atentos a lo que ocurre aquí con el trabajo de los médicos. Muy bien. Bueno, Gonzalo, gracias por esta información. Obviamente seguimos trabajando desde allí. Cualquier cosa que pase, volvemos a tomar contacto, tenés prioridad. Hasta luego. Adiós.